Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me levantan tu miedo Pero hoy ya me la va a ser tu vida Estoy cansado de sentirme así No quisiera estrenarla Pero es que me duele el dolor A veces quiero llamar Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos No hay en este vacío Y es que yo no me atreve Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la hay yo Que no sé cómo es eso Y me cuesta ser feliz Dime que está la puerta abierta Por así fue el dolor de mí Dime que delito Y que sigue siendo así Díselo Ya no duermo y siguen pasando las hojas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado, pero me siento así Me pregunto cómo termina esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Está aburrido porque no estás aquí No quisiera saberlo Te ves que me duele el dolor A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada que no esté volvido Y es que yo no me atrevo Y es que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dime que está la puerta abierta Por así vuelve a donde me Dime que es que no me duro Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo es el sol Y me cuesta ser feliz Dime que está la puerta abierta Por así vuelve a donde me Dime que es que no me duro Y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo